¿A dónde la llevo? No sé. ¿Qué tal González me anda buscando? ¿Te sabe usar estas vainas? Son iguapuchas, se creen muy malos, pero no saben con quién se están metiendo. Ese man fue el que mandó a matar a William, ¿cierto? Me gusta salir a manejar cuando llueve. Voy a estar afuera por si necesita algo. Quienes contratar a un joven que maneja un carro. No para hacer esto. ¿Vos me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Ya me voy. Por favor, déjeme y yo la llevo. No sé qué se había ido. No. Escúchenme, por favor. ¡Esta baja para la oreja! ¡Sí! ¿Qué nos van a hacer? ¡No! 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 ¡Gracias!